Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte, por las noches Voy a amarte, sin reproches Te voy a extrañar, en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más 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 Gracias.